Rantam, Rantam, Rrrr, Rantam Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD The best channel in the world Estoy aquí viendo mi plantilla, mi club Para analizar cómo va nuestro club a día de hoy Y cómo lo que han hecho sus participantes, sus miembros Vamos a ir uno a uno Aquí podéis observar todos los jugadores del club Y sus estadísticas Y bueno, como podéis observar, el que más partidos ha jugado he sido yo Con 67 partidos Y luego Aitor 90 con 59 ¿Quién tiene mejor porcentaje de victorias? Pues de momento Jordi BCN HD Que ha jugado 14 partidos y tiene un 57% de victorias cuando él está Cuando él está, lo más seguro es que ganemos La verdad es que es una sorpresa para mí esta estadística Y vamos a ver más estadística Vamos a ver Por ejemplo ¿Quién ha metido más goles? Aitor Con 29 goles Luego está Boquerón Que tiene 16 Bueno, luego estoy yo con 18 Y Boquerón 16 goles Y asistencias, el que más doy soy yo Con 21 Luego Aitor con 16 Y el siguiente ya Es al señor Semana con 7 Datos importantes Por ejemplo Un jugador como Fredinho Que lleva 16 partidos Y no ha metido Ni ha dado ni una sola asistencia Su participación es nula Es un puñetero Las tres de jugador Es escoria humana Hay que decirlo ya aquí en directo Es un jugador que Es que no me acordaba de ninguna jugada suya de valor Porque es que no ha hecho nada en su puta vida En 16 partidos Jugando siempre por la parte delantera Ya sea extremo izquierdo o media punta Cero goles, cero asistencias Aportación, cero Luego está Boquerón Que es un chaval que lleva 16 goles Empezó marcando goles Pero luego ya Primero de todos que no sabe cabecear Y misteriosamente Cada centro siempre está él para el remate Pero claro Como no sabe cabecear Nunca remata Ni siquiera sabe saltar Total Lleva 16 goles Que no está mal Podría ser mejor Pero Siendo media punta Que es el lugar donde siempre juega Siempre juega de media punta Lleva tan solo 3 asistencias Me daría mi vergüenza ser una media punta Lleva 47 partidos Y solo 3 asistencias En 47 partidos Siendo media punta Este jugador es un auténtico lastre Que no aporta absolutamente nada al club Alguna vez mete un golito De rebotillo Lo que sea Pero vamos Nada más Aitor es un jugador bastante decente En el club Aporta bastante Mete goles De asistencias Siempre está participando Es importante eso Para el equipo Participar Juega en el puesto que juegue Porque a veces juega de media punta A veces de delantero La verdad es que aquí La mayoría Hemos probado muchos puestos Menos Pokerón Que casi siempre juega de media punta Luego Javi Tupac Que ha jugado bastante poquito Y los partidos que jugó Éramos Unos 8 jugadores Jugando a la vez Y la verdad Que no hubo mucha suerte No aportó absolutamente nada Cero goles Cero asistencias Y un 20% En victoria O sea Ganamos un partido De 5 Mediocre Aquí tenemos a Jordi de CNHD Con sus estadísticas En 14 partidos 4 goles 3 asistencias Podría ser mejor Por lo menos Cuando está él Solemos ganar Eso es importante Pero bueno Como jugador Deja bastante que desear Luego tenemos a Nibu El chaval que es de color negro Venido desde Uruguay 7 partidos Y un solo gol Y 0 asistencias Su aportación Bastante escasa No se le recuerda nada Tampoco Lo poco que ha jugado Nada de nada O sea El equipo Ya podéis observar Que está lleno de lastres Luego está PFP20 Que me suena bastante el Nibu Ahora estoy pensando Y me suena el Nibu Y se puso a jugar un partido Pero se cayó Nada más entrar O sea que ni le contó Total Cero partidos Y cero todo Luego está El señor Siemada Es un jugador Bastante irregular Es capaz de hacer lo mejor Metiendo golazos increíbles Lleva 5 Y 7 asistencias Y cabal de lo peor Es un chaval que juega bastante despistado Siempre está perdido en el fuera de juego O se queda tontado O le cuesta chutar O dar la asistencia final Total es otro lastre más del equipo Le prendería fuego ahora mismo Si pudiese Luego tenemos a Quique El jugador que tiene peor porcentaje en victorias También tiene la culpa Que éramos muchos jugando en ese momento Era el récord Jugando 8 personas a la vez Y la verdad es que ganamos bastante poquito Y ha ganado un partido de 6 O sea 16% Dos goles Empezó bien el primer partido Marcando un gol o dos Y luego ya nada Dos goles y cero asistencias Luego estoy yo Que he jugado de todo Menos de portero He jugado de central De lateral derecho De medio centro defensivo De extremo derecho Extremo izquierdo Media punta Delantero De todo Vamos Menos de portero He jugado de todo Bueno y lateral izquierdo Tampoco lo he probado Pero bueno ya lo probaré Yo me adapto a las necesidades del equipo Siempre suelo rendir en la posición que me pongan Menos de central Que hundí bastante Debo decirlo Pero es que es bastante difícil jugar de central Hay que decirlo también Y bueno Llevo 21 asistencias Soy el máximo asistente También suele ser Porque juego bastante por la banda Y meto unos buenos centros Y 18 goles No llevo muchos goles Porque nunca juego delantero Prácticamente Habré jugado dos o tres veces nada más Siempre prefiero que juegan otros Y bueno Tenemos aquí Por último Azucor Con cinco partidos Y cero victorias No en su haber Con él no hemos ganado En la puñetera vida Cero goles Cero asistencias En cinco partidos Un cero por ciento en victorias O sea Ya podéis observar Que el equipo es una auténtica basura Estamos en quinta división Y llevamos ya Creo que En la tercera temporada Que llevamos en quinta división Nos hemos quedado estancados Subimos hasta la quinta Del tirón Sin fallar ni una vez Y ahora nos hemos quedado estancados Aquí podemos ver más Estadísticas Tiros a puerta Porcentaje Más alto para Aitor y Boquerón Pases realizados Porcentaje De éxito De pases Tenemos a Azucor Con 84 No está nada mal Luego está jugada Tres como Jordi Que es un 64% O sea Todos los balones que coge Lo suele perder La verdad Es un dato a seguir Balón que coge Jordi Es pérdida asegurada Y últimamente A Boquerón Le pasa lo mismo Cada balón que coge La pierde Ahora me está hablando Frediño Ese otro lastre El gran lastre del club El señor que no aporta nada Luego tenemos aquí Entradas realizadas Que soy el que más entra Con contundencia Entradas con éxito Un 36% Tengo yo Aitor tiene un 41% Jordi Bcn HD un 13% Un misero 13% Y bueno Estas son las estadísticas Del club Si queréis Os pongo cuántas victorias Llevamos Cuántas derrotas Y cuántos empates Ahí está Récord global 31 victorias 17 empates 22 derrotas Vamos bastante mejor Que el año pasado Que acabamos con negativo Pero bueno Saludos para todos Adiós